Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida aquí a Diario de los Autos y este es el C200 Sport, como verás aquí en la parte de abajo dice Icky Boost tiene esta tecnología, pero bueno, antes este color es el color nuevo en el clase C, es el Plata Mojave y los faros están separados en dos piezas el aro de luz LED altas y bajas, y son faros LED High Performance y trae seis sensores delanteros, seis traseros unos muy bonitos rines vamos adentro una de las cosas características de este nuevo modelo es, aparte de lo que te voy a platicar del sistema Mill High Hybrid es sobre el tablero el tablero tú lo puedes modificar o personalizar ahorita estamos en el progresivo que a mi ver es uno de los que mejor expresan la deportividad y por ejemplo como revoluciona y todo tienes el clásico que es el que es parecido a Mercedes Benz sin este tablero y luego tienes el deporte que también se ve bastante interesante y puedes intercambiar la información que te va mostrando de la bicicleta pero bueno ahora hablemos de lo importante este vehículo es el Mercedes Benz C200 Sport que tiene una tecnología la cual se llama Mill Hybrid ¿qué es Mill Hybrid? bueno tiene este vehículo un motor 1.5 litros turbo y genera 184 caballos pero tiene una asistencia eléctrica crea, digámoslo así un campo magnético en la parte del cigüeñal de tal manera que al vehículo le cuesta menos trabajo moverse y también ayuda un poco al impulso del turbo por lo tanto no tienes esa sensación de lag y hasta inclusive la aceleración del vehículo es lineal podríamos decirlo así adicional digo estos tonos que puedes ir cambiando en 364 colores una de las cosas que me encantó en este auto aparte de que se mueve como si fuera la versión anterior de 2.0 litros es que recientemente yo salí a hacer unas pruebas de manejo me la llevé a Toluca y en la parte de Toluca en la libre en la subida iba yo picodeando con una Golf GTI y la Golf GTI yo la dejé pasar y luego yo aceleré fondo y el vehículo de verdad le dejó bastante distancia ¿por qué? porque un vehículo aunque sea turbo y sea este normal no tenga este sistema de asistencia llega a tener cierta pérdida por altura este vehículo también tiene perez menor porque podríamos decir que la aspiración la crea de manera sintética o de una manera artificial entonces aparte de que no vas a pagar tenencia de que la verificación te va a durar 8 años vas a tener un vehículo el cual se va a manejar idéntica la potencia casi en cualquier altura así que yo te recomiendo este vehículo muchísimas gracias y síguenos